¿Qué es la paloma de la paloma? En la provincia belga de Amberes es una hembra azulada de dos años y medio New Kim es muy especial porque es muy joven, todavía la podemos criar o el comprador la puede criar muchos años Se trata de un ejemplar con amplio historial de victorias en competiciones de palomas mensajeras Que recorren entre 100 y 800 kilómetros a una velocidad media de 80 kilómetros por hora Los propietarios de New Kim han dominado durante años estas carreras de gran tradición en Bélgica conocidas como colombofilia, que cuenta con unos 21.000 aficionados en el país. Tienes 20.000 colombófilos en un país muy pequeño, compitiendo a un nivel muy alto. Es como la Champions League. La Federación Belga se ha planteado solicitar su reconocimiento como patrimonio en material de la UNESCO y han impuesto grandes medidas antidopaje para evitar que las organizaciones criminales dedicadas al negocio de aves proliferen en el país. La Federación Belga